En estos momentos estamos observando el antiguo templo de este santuario, pero antes de este hubo otra construcción más antigua, una iglesia que fue construida aproximadamente en el año de 1743. ¿Cómo están amigas y amigos? Espero que todos se encuentren súper súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Davis Steve y el día de hoy me estoy dirigiendo a un lugar que es muy visitado por los pobladores ariquipeños, un lugar muy venerado por los peregrinos de esta ciudad. Estoy hablando nada más y nada menos que del santuario de la Virgen de Chapi, que se encuentra dentro del distrito de Polo Valla a sólo dos horas, dos horas y media saliendo de la ciudad de Arequipa al sur. Así que espero que todos me acompañen a conocer el santuario de la Virgen de Chapi. Lo primero que hice fue llegar al distrito de Yarabamba y de Yarabamba tienen que ubicarse en este cruce que estamos observando. Si continúan de frente, es decir, por donde viene ese auto, van a llegar al distrito de Quequeña, pero si toman esa vía, donde estoy apuntando en estos momentos, donde está la señal, nos va a llevar al santuario de la Virgen de Chapi. Si ustedes también quieren ir a conocer el santuario de la Virgen de Chapi, recuerden que lo pueden hacer de manera particular, como también tomar combis que salen muy cerca del óvalo del bombero en la avenida Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Y los va a llevar justamente por donde estoy pasando en estos momentos. Van a encontrar este cruce, a mano izquierda está Polo Valla, pero nosotros vamos a continuar de frente para llegar al santuario de la Virgencita de Chapi. Y si tienen mucha suerte, van a encontrarse con este amiguito con el que yo me encontré. Y se nos fue. Bueno, continuando con nuestro viaje, este es el panorama que vamos a encontrar. Tomen en cuenta que el santuario se encuentra ubicado en el distrito de Polo Valla, a unos 69 kilómetros al sur de Arequipa. En tiempo, son aproximadamente unas 2 horas, 2 horas 30 minutos. La altitud del santuario es de 2.420 metros sobre el nivel del mar, y es en ese lugar donde se venera a la imagen de Nuestra Señora de la Purificación o Virgen de la Candelaria, conocida como la Virgen de Chapi, la Patrona de Arequipa. Tal como lo pueden apreciar amigos, ya estamos llegando al santuario. Bueno amigos, como les había comentado, después de unas 2, 2 horas y media saliendo de la ciudad de Arequipa, ya por fin he llegado al santuario de la Virgen de Chapi. Así es, santuario de la Virgen de Chapi, que es un lugar muy visitado, un lugar muy venerado por los peregrinos de la ciudad de Arequipa, como también de la ciudadanía de la zona sur peruana. Ahí se los muestro, ¿sí? ¡Vamos! En estos momentos estamos observando el antiguo templo de este santuario, pero antes de este hubo otra construcción más antigua, una iglesia que fue construida aproximadamente en el año de 1743, pero que se destruyó con el terremoto del año de 1868. En el año de 1893, se empezó con la construcción de la nueva iglesia, o lo que vendría a ser hoy en día este templo viejo o iglesia vieja, que se sigue conservando en la explanada actual de este santuario. El 23 de junio del año 2001, Arequipa soporta un movimiento telúrico de gran intensidad, dañando el antiguo templo, motivo por el cual en el año 2003 se crea la comisión encargada de la reconstrucción de esta nueva iglesia que estamos observando al momento, construcción que fue entregada el 1 de mayo del año 2018. Quiero mandar un saludo al padre Zacarías, quien es el rector del santuario, y al padre José Rivera, del arquidiósito de Arequipa, por permitirme grabar a la virgencita de Chape, hacia donde vamos a ir en estos momentos. Dentro de la capilla vamos a encontrar esta maqueta, para tener una idea de las dimensiones del lugar. Nosotros hemos estado justo por este lado, en el antiguo templo, para un costado se tiene la iglesia nueva o la construcción nueva, que está justo por aquí, y en esta parte es en donde me encuentro en estos momentos, en una capilla dentro del santuario. Y ahora sí amigos, vamos a conocer a la virgencita de Chape. Lo primero que podemos observar es una gran cantidad de arreglos florales, que fueron traídos por los mismos pobladores, en una muestra de agradecimiento, hacia la virgencita de Chape, por haberles concedido algún milagro. Amigos, con ustedes, la patrona de Arequipa, la virgencita de Chape. Cuenta la historia, que la imagen de la virgen de la Candelaria, fue encontrada, en un cerro cercano al complejo arqueológico de Churajón, allá por el año de 1655 aproximadamente, y que era muy venerada por los pobladores del lugar, quienes le levantaron un templo. Tras el terremoto del año de 1743, se decide trasladar la imagen hacia este valle, en donde se levantó una iglesia en su honor. Pero, en el año de 1798, se decide trasladar la imagen de la Candelaria, hacia el pueblo de Sugay. Cuenta la tradición, que la imagen no avanzó más allá de la primera cuesta, pues no había fuerza humana, capaz de mover su aumentado peso. Y fue en ese momento, que varias mujeres quechua hablantes, escucharon una voz que dijo a la virgencita, Chape, 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 que significa, aquí, aquí, o aquí no más. El maravilloso suceso, habría motivado que la imagen se quedara en este lugar, y fuera conocida desde entonces, como Nuestra Señora de Chape. Una fecha importante que se debe recordar, es la canonización de la virgencita, que fue el 2 de febrero de 1985. Y, esta canonización, fue hecha ni más ni menos, por las manos del Papa peregrino, Juan Pablo II. Virgencita de Chape, muchas gracias, por haberme concedido, ese favor que te había pedido, hace días atrás. Estaré eternamente agradecido. Muchas gracias, virgencita. Y a las afueras de la capilla, vamos a encontrar un par de cajas, en donde se ponen los milagritos. Sí, estos milagritos que tengo en mis manos, en estos momentos. Lo voy a poner, a nombre mío, a nombre de mi familia, y a nombre de todos ustedes, mis amigos, que miran mi canal, para que la virgencita, derrame muchas bendiciones, a cada uno de ustedes. Y ahí lo tienen amigos. Si ustedes van a hacer lo mismo, háganlo con mucha fe. También, a las afueras, de la capilla, vamos a encontrar, un espacio, en donde se pueden poner, las velas. Vamos a conocer, para que tengan una idea amigos. Recuerden, que si ustedes también van a poner, sus velas en este lugar, háganlo con mucho cuidado, por favor. Bueno amigos, después de haber conocido, a la patrona de Arequipa, la virgencita de Chapi, y bueno, después de conocer, al antiguo templo, el lugar en donde se dejan, los milagritos, y también, donde se ponen las velas, ahora sí, yo me voy despidiendo, de la virgencita, y del santuario, de la virgen de Chapi, y voy a buscar, algo que comer, pero antes de, les doy algunas recomendaciones, si ustedes van a venir, a conocer el santuario, de la virgen de Chapi, pues traigan un sombrero, o una gorra, bloqueador, traigan agua, porque la verdad, el calor aquí es fuerte, ya la sensación térmica, también es bien fuerte, y, como ya es costumbre en mí, otra vez, me he olvidado, el bloqueador, otra vez me he olvidado, la gorra, y otra vez me he olvidado, el agua, así que, cuando aprenderé, no lo sé amigos, y bueno, y si por ahí, les da, ya el mediodía, o tal vez un poco más, en este lugar, y ya les da hambre, les comento que, a un costado, de la iglesia, del santuario, de la virgen de Chapi, hay lugares, donde venden comida, sí, comida, y vamos a ver, les voy a mostrar, opciones, de donde pueden comer, a un costado, del santuario, de la virgen de Chapi, sí, vamos, amigos, les cuento, ya son como, las dos de la tarde, aquí en el santuario, de la virgen de Chapi, y a mí, ya me está dando hambre, si regreso a Arequipa, son como unas dos horas y media, tres horas, pero por suerte, por suerte, a un costado, de la iglesia, del santuario, de la virgen de Chapi, me encontré, con una amiga, que tiene su restaurante, estoy hablando, de la señora Gleis, que la tenemos justo, ahí está, miren, ahí está, ella es Gleis, ella es la señora Gleis, pueden venir a conocerla aquí, ¿cómo se llama su restaurante? El Caribe, se llama El Caribe, restaurante El Caribe, ¿dónde está ubicado? a ver, bueno, nosotros nos encontramos aquí, en el santuario de Chapi, junto con la mamita de Chapi, estamos ubicados acá, en el anexo de Chapi, en el circuito de Lonco, que es una zona turística, y decirles, invitarlos a toda la gente de Arequipa, que vengan a ver a la mamita, y aquí van a encontrar de todo, o sea, no se preocupen por la comida, porque aquí hay de todo, vamos a comer, vamos a comer, Amigos, les cuento que ya me han servido, mi super milanesa de pollo, aquí en el restaurante El Caribe, a un costado del santuario, de la Virgen de Chapi, ahí se los voy a mostrar amigos, para que ustedes se antojen, y también vengan aquí a comer, restaurante El Caribe, a un costado del santuario, de la Virgen de Chapi, delicioso, miren, miren, miren ese platote, delicioso, delicioso, miren, miren, miren amigos, que tal está, bueno amigos, vamos a probar, a ver que tal está el pollito, miren, miren, acá tengo el pollito, a ver, y su ensaladita, como dice mi amigo Julio, de Travel Along, miren amigos, toditito para mí, mmm, buenas amigos, ahora se los recomiendo, bueno amigos, hasta aquí el video, del día de hoy, espero que les haya gustado, conocer, el santuario, de la Virgen de Chapi, patrona de la ciudad de, Arequipa, si te gustó este video, no olvides dejar, tu poderoso like, suscribirte a mi canal, y activar la campanita, de notificaciones, que estaré subiendo videos, más adelante, desde el santuario, de la Virgen de Chapi, yo les digo adiós, cuídense bastante, ya nos estamos viendo, más adelante, y activar la campanita,